Presenta Census. Descubrí la nueva línea de jabones líquidos Census y sentir la diferencia. Bien, ¿cómo analizan de este lado del panel los dichos por un lado de los ministros de la Suprema Corte, la reacción del senador oficialista? Yo creo que siempre en todos los temas hay, como dicen siempre, dos bibliotecas, ¿no? Entonces lo que para uno es constitucional, para otro no lo es, lo hemos visto en decenas de casos. Cambia la integración de la Suprema Corte y cambia la opinión. Y muchas veces cambia la opinión, es cierto. Yo creo que se han cometido, me parece, en exceso, por lo menos en lo que históricamente no sucedía, o yo no tengo memoria, capaz que sucedía y no trascendía, el tema de que se declaran inconstitucionales muchas leyes y ha pasado. Hay intereses políticos muchas veces en eso, por supuesto. También pasa en el gobierno de la calle, de hecho hay quien dicen que más todavía que en los gobiernos frente a Plista. Los jueces viven en Uruguay, no son ajenos, no viven en una burbuja y son seres omnipotentes que no son influidos por ninguna... No, no, para la justicia también tiene influencia, por supuesto. Pero me parece que el gran error de todo esto, para mi criterio, es que muchas veces las bancadas no tienen asesores como la gente. Cada diputadito tiene su asesor, en realidad, ¿por qué no hacen bancadas fuertes de pesos pesados, que lo banquen entre todos, económicamente? Entonces se evitan los problemas de que sea una ley inconstitucional o no. Y que la Corte, la Suprema Corte haya dicho que no va a ir, y bueno, está en su derecho. Pero me parece que tampoco van y son palabras santas. No es que vayan y digan, esto es así. No, es así según el criterio de ellos. Hay, como siempre decimos, dos escuelas. No sé si es un tema tan grave. Me parece que... ¿Es un tema de egos? A veces esto no remite a dos escuelas. Remite a que la mayoría de las inconstitucionalidades han sido leyes que tenían que salir, por una razón o por la otra, razones políticas, por supuesto. Aún con el anuncio previo. Digo, a ver, llegamos a derogar el delito de lavado de dinero aquí en nuestro país porque tenía que salir y antes que comenzara el receso parlamentario. Entonces creo que un poco el gesto de la Corte es, bueno, vamos a legislar y legislar en serio. De todas maneras no estoy de acuerdo con que no vayan. Me parece que tienen que ir y bueno, y después tendrán que actuar cuando les lleguen los pedidos de inconstitucionalidad y tendrán que decidir. Me parece que como señal no es una buena señal que la Suprema Corte no asista y advierta determinadas cosas. También es una mala señal de parte de los parlamentarios no escuchar y no tomar en serio. Porque acá no es que la mayoría de las leyes se discutieran. Si te quedás con el mensaje, más allá de lo poco simpático que resulta, sobre todo para el ciudadano común, advertir esta tiranteza entre parlamentarios y ministros de Suprema Corte. Más allá de eso, no significa también, ah, es verdad, acá se han votado leyes. Es como un recordatorio de que vamos a legislar con más unanimidad. El hecho este mediático es el recordatorio. Yo creo que cuando rascamos un poquito más van a tener que ir. Porque, bueno, si tú querés que te escuchen, tenés que dar tu opinión. Después los que quedarán mal parados serán los otros que no escucharon o que atendieron el ritmo de las urgencias políticas del gobierno. ¿Denís? A mí me parece una discusión un poco insólita. Parece una discusión de niñas cuando estamos hablando de señores mayores con una envergadura bastante importante, que básicamente son los poderes del Estado. Más allá de la independencia de los poderes y que no tengan obligatoriedad de ir, hay una responsabilidad que es moral y ética. ¿El Parlamento vota leyes inconstitucionales? Sí, es verdad. Ahora, en vez de no ir, tienen que ir el doble. Porque en realidad ahí estamos hablando de la calidad de la democracia y de la calidad de las leyes. Que si bien hay un montón de leyes que son letra muerta, hay muchas leyes que le cambian la vida a los uruguayos y a los uruguayos. Y si sabemos que las personas que tienen que estar de contralor de esto no lo están haciendo, bueno, hay una cuestión caprichosa que va en detrimento de la calidad de vida y de la calidad de la democracia. El tema, te pueden llegar a contestar desde la Suprema Corte. ¿Contralor de qué? Si cuando decimos no nos hacen caso. Bueno, ahí es donde tienen que ir el doble. No hay más todavía de mostrar por qué es inconstitucional y demás. Porque de nuevo, lo que está en juego acá es la democracia. Voy a retomar el argumento. Y cerramos, sí. Sí, no, pero simplemente para redondear, porque luego de, digamos, de escuchar todas las opiniones, que todas son atendibles y marcan puntos de interés, yo quiero volver al concepto del valor simbólico que le adjudico a esto. No solamente por, digamos, la decisión en sí misma, sino en qué contexto esta decisión se toma. Se toma en un contexto en el cual las relaciones de la mayoría de gobierno, de la mayoría política de gobierno, han encontrado dificultades con varios sectores de la sociedad. Es un hecho, no es un juicio de valor, es la comprobación de un hecho. Y a esto se agrega ahora, digamos, este distanciamiento, este gesto de frialdad, si ustedes quieren llamarlo de descortesía, también se puede llamar así, de la Suprema Corte de Justicia, que yo creo que el valor simbólico que tiene justamente es ese, es que se inscribe en un contexto donde, digamos, las relaciones de la mayoría de gobierno con distintos sectores de la sociedad, por un motivo o por otro, seguramente no son por las mismas razones, van encontrando obstáculos en el camino, van encontrando piedras en el zapato. Y ese sí me parece que es un tema de preocupación, y eso sí me parece que alude a, digamos, el funcionamiento normal del sistema democrático republicano, donde las mayorías tienen que respetar a las minorías, donde tiene que haber un equilibrio entre los poderes, donde no se puede avasallar a todo el mundo, porque se tiene a la mayoría en el Parlamento, por ejemplo. Me parece que son señales que hay que atender. Y este llamado de la Suprema Corte de Justicia, para mí, va en esa línea, en la línea de decir, señores, está bien, tienen la mayoría, hagan lo que quieran, ¿para qué no vienen a consultar a nosotros si después ustedes levantan la mano y hacen lo que quieren? Creo que va en esa línea y, por lo tanto, creo que es un llamado de atención por los riesgos que se pueden asumir con conductas políticas que hacen gala de esa mayoría, que es legítima, por supuesto, es legítima, pero que en una democracia la mayoría tiene que convivir respetuosamente con la minoría y llegar siempre a punto, a tratar, por lo menos, de esforzarse para llegar a punto de entendimiento y de acuerdo.